Orgulloso de estar, orgulloso de estar en el proletario En el proletario, en el fin de la gente, en el fin de la gente De la gente, de la gente, de la gente, pa' ganar nuestro bar En el fin de la gente, somos los de los para ganar nuestro bar Un poquito más fuerte Arriba Cosmo la revolución, si señor, si señor, si señor Cosmo la revolución, que el enemigo es el patrón Cosmo la revolución, si va a la revolución ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva la revolución! 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 ¡Suscríbete!